... ... ... Luis Camacho, entrenador del Telde victoria, una victoria contundente ¿Qué valoras del partido? ¿Cómo lo valoras? Bueno, eh... sufrida, a pesar de que al final ellos han quedado con dos menos y ha sido más fácil los últimos minutos, ha sido muy sufrida el que ha visto el partido nos hemos puesto 3-0 rápidamente pero ellos han tenido ocasiones para hacer un mucho mejor resultado ha sido un partido complicado con un muy buen equipo que ofensivamente tiene un potencial tremendo y que va a ser yo creo que uno de los equipos de este año de la parte alta o sea que creo que tiene mucho mérito la victoria porque hacerle 4 goles a este equipo pues no es fácil ¿Los cambios? ¿En qué está fundamentado para hacer los cambios? Bueno, el primer cambio idioma estaba cansado tenía tarjeta y estaba teniendo problemas con el Nata en Sesma y por eso decido que entre Leandro, mucho más fresco y sin tarjeta el cambio de Belero por Dani es ya por un tema físico necesitábamos frescura en el centro del campo ellos hicieron el 3-2 y ahí el partido se podía complicar y Belero es jugador al que bueno, tenemos mucha confianza en él pero se le hace un poquito largo a veces los partidos ¿Has podido desarrollar el juego que querías hacer? ¿El rival te ha dado facilidades? Bueno, teniendo en cuenta también cómo está el terreno del juego que aquí cuesta jugar porque está en un estado ya bastante difícil bien, hemos hecho sobre todo muy buenos contraataques nos ha faltado algo más de control pero bueno en general estoy contento hemos hecho 4 goles y hemos dispuesto de más ocasiones Siguiente partido ¿Cuenta con todos los jugadores? Bueno, Choco ya fue baja hoy porque la semana pasada en Transforma Atlético tuvo una lesión en la planta del pie y no lo vamos a tener y en principio al igual que hoy creo que es Choco la única baja de cara al próximo viernes Suerte